No, cuando es un allanamiento, una vez que se encuentran los elementos, se abre el expediente, esos expedientes son elevados a la fiscaria, después la fiscaria va a determinar si se logra la detención o no, o si le imputa el tema del encubrimiento, porque una vez que ya se encuentra el domicilio, no tener algún elemento robado, generalmente le imputan el encubrimiento. ¿Se han acrecentado los hechos en los últimos meses, digamos, en cuanto a robo de motocicleta, bicicleta, y ahora estaba viendo, bueno, en todos los domicilios que han ingresado? No, en los últimos meses no. Fue el hecho de motocicleta, ha sido en esta última semana, que nosotros, más o menos, eran cuatro motocicletas que han sustraído, se recuperaron una motocicleta, que es lo que nos llamó la atención también nosotros, lo que ha sido en esta semana. Lo que en el transcurso del verano no hemos tenido mucho, ni hecho, ni hecho de motocicleta, ni domiciliario. Así que, debido a la cantidad de hechos que hemos tenido esta semana, se van a realizar los operativos correspondientes. Hoy a la tarde tengo reunión con el personal para armar los operativos para contrarrestar, ¿no es cierto?, de estos índices delictivos que venimos teniendo con el tema de los motocicletas. Walter, el otro día estuvimos en Tosquita con el subjefe de la OR9, bueno, donde se entregó un móvil policial y se habla de todo esto que tiene que ver con la seguridad. A usted como jefe de esta dependencia, ¿qué le preocupa en este momento, teniendo en cuenta que ya está a punto de llegar al invierno? No, no, nosotros siempre, bueno, ese móvil que nos mandó ahí el gobierno, que gracias a Dios, nosotros este año hemos recibido, el año pasado, tenemos cinco móviles nuevos, tenemos dos ámaros, nos llegó una S10, dos S10 con este que llegó a Tosquita y un FIA 100 a 0 kilómetros, que eso nunca antes había sucedido. Así que estamos, lo que es la parte logística, estamos reforzando, no sé, para poder contrarrestar los hechos delictivos. Así que es cuestión de armar los operativos, arremangas y trabajan, no queda otra. Como te digo, venimos bien, yo hice un balance de lo que correspondiente a otros años ya ha bajado el índice delictivo. Así que vamos a tratar de que siga en esa, ¿no es cierto?, seguir bajando, manteniéndolo, ¿no es cierto?, es cuestión de trabajar. ¿Y preocupación usted, digamos, por lo que está ocurriendo? No, no, preocupación, como te digo, no, es cuestión de armar los operativos. Hay que armar los operativos, hemos tenido varios accidentes de tránsito, hay que armar los operativos para contrarrestar eso también. Con el tema de los hechos domiciliarios, han saltado ahora, como te digo, esta semana, como te digo, otros meses atrás no hemos tenido. Vos fíjate que hay varias veces, vos ha venido un fin de semana y no hemos tenido prácticamente, si pasa nada. Pero también son rachas que se van dando y hay que trabajar. El delincuente está continuamente viendo qué puede delinquir, qué puede robar. Y nosotros tenemos que estar atrás de ellos, ¿no es cierto?, y armar los operativos para el contrarrestre eso. Y nosotros tenemos que estar atrás de ellos.